Hola. Muy bien, muy bien. Empezamos bien. Hola a todos, bienvenidos a mi canal de Youtube. Y bueno, tengo que contar que uno, perdón por este horroroso eco, pero bueno, es lo que tiene estar en una habitación vacía, no tiene muebles, pues hay eco. Y lo que ayer ya estuve intentando grabar posiblemente las tomas falsas del final del vídeo sean del vídeo de ayer porque me lo pasé genial, pero salió fatal. Entonces he dicho, pues bueno, pues hoy me levanto pronto y lo vuelvo a grabar. Y aquí estoy. Seguramente notéis algún cambio, pues las uñas, el colgante y el pelo, básicamente. Como podréis estar viendo, porque supongo que me estaréis viendo una nueva pantalla, pues empiezo en Youtube. No hay explicación alguna, simplemente que llevaba, pues, cuatro años viendo vídeos en Youtube y tenía muchas ganas. Llevaba cuatro años diciendo, venga, lo quiero hacer, venga, y si lo hago, pero nunca lo hacía. Y hace, pues, cuatro meses o así dije, vamos, en 2015 empiezo. Tengo muchísimas ganas, de verdad. Estoy súper emocionada por empezar, por empezar a hacer esto y eso. ¡Hala! Y dije hasta aquí y hasta aquí y hasta hoy, que estoy hablando delante de una cámara, lo cual se me hace súper extraño. Hay dos temas que quiero tratar. El primero es de qué van a ser mis vídeos, que desde que subí hace, pues, una semana esta foto, bueno, no os dejo la foto, os dejo el link aquí a mi Instagram. Pues desde que subí esa foto han sido las dos preguntas que más se me han hecho, las que os voy a contestar ahora para que queden zanjadas. La primera es de qué van a ser mis vídeos. Vale, van a ser de las tres cosas que más me gusta hacer y que más me gustan en general. De moda, de maquillaje y de hablar. Hablar mucho. La segunda pregunta que se me ha hecho sin parar, desde que anuncié que iba a empezar en Youtube la semana pasada por una foto de Instagram, como ya os he dicho, se me da vergüenza. No es vergüenza, son nervios porque hace cuatro años sí tenía mucha vergüenza, pero la verdad es que ahora no, porque tampoco estoy haciendo nada fuera de lo común y estoy haciendo algo que me guste, de lo que tenía muchísimas ganas de hacer y de empezar con este proyecto, que para mí más que un proyecto, es una etapa, es como un inicio de una etapa de cambios y estoy súper emocionada, pero para nada la vergüenza, la verdad. Y las críticas. Bueno, a ver, sé que exponiéndome de esta manera a un público que probablemente no conozca en persona, me refiero personalmente, pues sea bastante más fácil criticarme que si me dirigiese la gente, si me dirigiese solamente, perdón, a un público que me conoce. Pero como no es así y es lo que yo quiero hacer, pues bueno, tampoco pasa nada. Aquí en Youtube es la vida real, no va a ser menos. Y... y eso. Y creo que tampoco tengo mucho más que decir. Solo quería hacer este vídeo por... pues para explicar un poco todo esto. Sé que no me he presentado, lo como os supondréis que me podría presentar, en plan, hola, soy Raquel, tengo 16 años, pero esa descripción tan básica está en la caja de descripción de por aquí abajo. Al igual que mis redes sociales que van a estar también por ahí. Voy a tratar de subir vídeos todos los domingos, intentarlo. Igual hasta alguna vez no subo un vídeo en dos semanas o igual alguna vez suba dos vídeos por semana. Y... y eso. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos el próximo domingo. ¡Venga! He levantado el sol y ahora... veo fatal. ¡Wow! ¡Cómo llueve! ¡¿Y eso?! ¡Ahora ya ha bajado el sol! Bien. Bueno... Pues... esto es... una ponía. Lo paro de hacer así Muy bien Eso es un brincalabios